El bailarín toca en las partes de ti ni donde no deberías ver hasta el final, te quedarás boquiabierto, luego comenta si la actitud del bailarín es normal o no. El bailarín toca en las partes de ti ni donde no deberías ver hasta el final, te quedarás no deberías ver hasta el final, te quedarás